Hoy nos acompaña mi compadre el avestruz, pues no más o menos unos grandes seguidores de los Cadorantes pero sobre todo pues una persona que gusta y sabe de la buena música, pensando en que su barrio, San Loco, se baila pura poblana Vamos a bailar y con ese tema vamos a pasar cámaras y micrófonos a sonido Fiesa Tropical Tenemos media hora Oscar, media hora Fiesa Tropical, regresamos media hora, media hora Fiesa Tropical y todos los compañeros que pues no más o menos ya nos acompañan con compadre Kali Vamos a bailar y vamos a cerrar ese primer bloque, nada más ya menos unas grandes cumbias con todo el sabor a Colombia y con todo el sabor a Oscar Dorantes dedicado para esa banda que hoy nos acompaña en el club de baile, presentes hoy Todo un clásico de la cumbia pero ahora en una forma sumamente instrumental nada más al ritmo del pianito, al ritmo del saxofón Las Jaleñas Vamos a bailar Tablosco Para mi niño el guacho Chacarrote y Bobo Batacherlo, Santris, Tirata Niños, Bucos y Maños, Cadorantes San Pedro, Don Tudepén Ciudad prohibida Esa banda de Xnotos Locos Vamos a bailar Desde San Cristanhuacá Bariluche Casquis Onda Yes Para Nacho Barragán sonido de Seo Oscar Dorantes Paquito Chicos Locos Activos TLC Ajá Ya llegó la banda Pumarola Club Sexto 7 Esa dinas ya González Esa ocasión es Fervic Esa noche tianita es Fervic Esa noche tianita es Fervic Que ojo la cosa Ay, va a presentar Esfinge Ándale Zambalito Topa Viscos Cogui Don Luca ¿Cómo dice? Es el Milhouse ¿Cómo chingas? Ya sé que la chingada es Fervic Ajá Esa noche para discos Cogui Viscos Caballero en Suracatlán Esta noche Así con sabor Así con sabor Vas río Farinelli Saludos Para chicas Kiss Marilu Chavitas de la noche Siempre conozcan Dorantes Caribeños Locos Carnalitos de la 21 Juan Escambas Locos Carnalitos por Evel Línguez Muricua El famoso bonsai de la 18 Morros 166 Edgan Ulises Aleixio Superón Dallez Otra vez Virgencita tú que tienes Alma Mexicana cuida Todos los oídos solideros En la Unión Americana Esta noche Hombres maltratados Jaime Cruz de Selde Dícese Van a Fantasma Rockes Club del Tíquere 15 de 15 Van a Mezluz Esta noche Estamos en las Caleñas Si pensamos que somos muertos Desaparecidos Pero gracias a Dios Sigo hoy un lepido a la Virgen Que ilumine mi camino Seguirá el calículo a mi vecino Ese Morrumbix Piezas sonidera Chicas son y roques Cajá Chivo Ajá Toda la diversidad González Ese Luis Sensación traviesa Toma una cosa El Chapaco El Barri En Memelas Para Morritas Aceras Chicos Locos S Junior Primero Ahí va Pa' Vestucia Adriana Pa'l Rufles Que se evita de casados Que ya no nos dejan salir RK Sataxa Pelón Big Caxi Famoso Botas Smicker Que sabor Que a mis hermanos Primos locos Muy pinches locos Para carritos de sexo Tipo Alexis Daniela Para Iván y la banda Chicas corazón de fuego Y la pieza sonidera Con el sitio de casa Oscar Oscar Dorantes Calígula Chicos Locos Para Iván Paquito Que se leen a Arqueta 99 Alexis Apoyo Total Oscar Dorantes Calígula Como dice Lo confirmó Guapo y lo confirmó Vegetta Oscar La verdad chingón del planeta Niños Que se leen a ver tus ojos Mirándome una vez más Besar tus labios Nunca te dejaré amar Kiriña Lupita Asa de Moallita La Bella NTE NCA Oscar Dorantes Calígula Muy buenas noches Bienvenidos Damas y caballeros Hoy Bienvenidos al programa de hoy Piso totalmente preparado La Presencia Oscar Dorantes Vamos por gente Charquito Gracias A la banda con las fotografías Y todas las cosas Gracias Es una banda que hoy Normalmente está con nosotros Vamos Enano Que nos vamos Esfinge Presente en este programa Vamos a respetar el tiempo Que nos han dado Vamos a mandar cámaras Y micrófonos A la cabina Sin lugar a dudas Pues una De las grandes instituciones De la música sonidera En el Estado de México De gran parte Pues de la República Mexicana Como lo es Nada más A menos que el Toluco Piesa tropical Saúl especial para Braulio Para Ismael Con todo cariño y respeto Y bueno Agradeciendo también La presencia De Nueva York Agradeciendo la presencia De Sonido Producción Tempito Sonido Celoso Mi compadre Cali Que también ya viene Más al rato Sonido de la changa Luma de sol caliente Regresamos en media hora Para finalizar Este primer compadre Que hemos ya dado inicio Vamos nada más A menos alejarnos En muy buenas manos Sonido Celoso